Bienvenidos a Lente Ciudadano. Hoy iniciamos la sección con un video que nos envía un televidente desde el centro de la ciudad de Bucaramanga, donde se evidencia el gran número de personas que continúa saliendo de sus casas aún mientras estamos en cuarentena. Y nos vamos desde el municipio de Barranca Bermeja, en Santander, donde las personas de la comuna 4, desesperadas por la falta de ayudas alimentarias, decidieron salir a la orilla de la carretera a hacer un zancocho y a poner una mesa para que quien pasara por este lugar pudiera dar sus donaciones. Y la buena acción del día es para la policía de Santander, quien entregó más de 500 mercados a población vulnerable en el municipio del Socorro. Entre ellos estaba el gremio de recicladores. Harina para hacer arepas. Gracias por haberse puesto la mano en el corazón y por apoyarnos. Y hasta aquí nuestra sección de Lente Ciudadano, pero recuerde que usted también puede enviarnos sus videos por medio de nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Hasta la próxima.